¿Qué es el nombre de las plantas en lengua? El nombre de los animales y entonces estamos haciendo un proceso de investigación con los hermanos de la sierra, que también tienen muchos elementos. Bueno, desde que por primera vez llegó este programa al pueblo Cancuamo, Recorpos. Entonces, personalmente me llamó la atención y más porque si viene ya certificada por la NIP, que es nuestra organización madre y que hace parte de un Cancuamo, eso le genera confianza a uno. Bueno, entonces ya en estos días estaba entendiendo como lo que se quiere con esta propuesta de los hogares libres. Entonces, me ha gustado en el sentido de que hay como mayor autonomía de estos programas y que en el modelo educativo que nosotros implementamos puede ser de mucha utilidad. Me ha parecido muy importante las capacitaciones teóricas acerca del compartimiento que nos han traído de las pedagogías, como la ecopedagogía, la pedagogía de los peinidos, el constituyente. Y yo la he ido relacionando con las pedagogías propias y tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos implementando. Entonces, los tutores han sido muy dinámicos. Me ha gustado esa metodología de que nos comparten esos conocimientos y luego internamente, en grupo, nosotros hacemos como ese debate. ¿Qué entendiste tú? No, yo lo entendí así. Ah, bueno, entonces nos nivelamos. Y el apoyo de los audios, muy importante. Donde algunos videos me llamaron la atención, algunas películas, o a luna, no sabía que luna era película, de los pueblos de la sierra. Y también me llamó la atención el pensamiento de algunos mayores del pueblo de la sierra acerca de las tecnologías. Donde ellos manifiestan de que es importante porque a través de esta tecnología le podemos dar a conocer al hermanito menor el daño que se está haciendo a la madre tierra. Pero también manifestaban que era importante esta tecnología porque con el tiempo, cuando ya ellos no estén, ellos pueden dejar memoria grabada. Y pueden seguir transmitiendo esos conocimientos a los nietos, a los tataranietos. Entonces, este programa me ha parecido importante porque también dentro del equipo están, también están teniendo, han tenido en cuenta a los indígenas. Donde ustedes han estado, en otros recuerdos, van dejando como un dinamizador que se encargue de estar al frente tanto de los equipos, pero también al frente de los que contienen. Y me parece importante que ellos mismos también entren a ser parte de estas capacitaciones porque entre indígenas como que tenemos más química, nos entendemos. Pero creo que ha captado la atención a los docentes, los he visto motivados, quieren poner en práctica, quieren llenar estos equipos con contenido propio. Porque tenemos muchas experiencias, lo único que no hemos tenido es como esa herramienta para procesarla, para organizarla. Entonces, ya en el día de hoy, pues, cuando nos ponen así una planeación de una clase, donde vamos a poner en práctica esas metodologías, esas pedagogías que nos orientaron en estos días, pues nos damos cuenta que esto puede enriquecer la planeación que estamos llevando nosotros hoy en día en el pueblo cancuamo, en el modelo educativo. Porque a veces uno desconoce y yo creo que eso es lo rico, lo importante. Entonces, el programa de Repurso es muy importante, nosotros valoramos y qué queremos, como manifestaba ayer. A mí me gustaría dinamizar el proceso. También me gustaría conocer otras experiencias, otros pueblos indígenas. Me gustaría a través de cómo también vender nuestro modelo, darlo a conocer, para que otros pueblos también puedan apropiar o poner en práctica. Porque son muy similares la forma como nosotros orientamos el conocimiento. Entonces... Gracias. Gracias.